Pues está guardadita, yo seguiré insistiendo, creo que podemos construir mucho más con la mayoría de izquierda en esta Asamblea Legislativa, no estoy acompañando, es público y conocido que es un proceso que estamos llevando y que yo seguiré siendo la piedrita ahí en el zapato. En temas de representación, que es importantísimo, ahí no nos podemos seguir alejando los representantes de los representados, tenemos que seguir fortaleciendo el vínculo, que sepan perfectamente el trabajo, ahí ya se pueden juntar comunicaciones de eficiencia y el del gasto con el ciudadano que esté directamente representado, que sepa perfectamente lo que cada uno de los legisladores está haciendo y el Parlamento Abierto y los 10 acuerdos que se suscribieron allá en el convenio con Transparencia Mexicana, creo que se pueden llevar a cabo en esta misma legislatura. Hay voluntad, creo que lo que tenemos que empujar son los tiempos, vienen procesos electorales, creo que no nos quedan más de seis meses para hacer punta de lanza en la República Mexicana como el primer Parlamento Abierto de manera real. Y pues ahí cuentan conmigo, el diputado Granados lo sabe y seguiremos trabajando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gómez de Campo. Y un tema muy importante, a lo largo de las ponencias se ha hablado sobre la rendición de cuentas vertical de los legisladores hacia el ciudadano. Y un poco se ha hablado de la importancia que tienen las políticas de parámetro abierto en la rendición de cuentas horizontal en el formato de poder. Y en ese sentido me gustaría escuchar que puede aportar el diputado, el diputado José Santillán, precisamente presidente de la Comisión de la Constitución de la Constitución de la Oría, al respecto. Adelante, diputado. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera yo decir que a veces al hablar de los temas de transparencia, me refiere mucho a los temas del amor. ¿No? A todo el mundo le gusta el amor hasta que llega la rendición de cuentas, ¿no? Lo mismo aquí. Todo el mundo habla de transparencia, hasta que hay que empezar a modificar las pautas de conducta, ¿no? A todo el mundo le gusta el amor hasta que te dicen no veas a la muchacha, ¿no? Y ahí ya va cambiando sustancialmente la concepción. Lo mismo creo que pasa en materia de rendición de cuentas. Incluso, como que se asemeja a la parte de la cultura, yo diría, al resquicio de la cultura machista. Así como en un hogar donde hay violencia familiar, ¿no? ¿Por qué cualquier otro miembro de la familia le tiene que pedir una explicación al padre de familia, no? En términos políticos, lo primero que pareciera de repente un choque cultural es por qué pedirle cuentas al órgano de representación política. Pues no que somos la soberanía, no que después de nosotros ya no hay nada. Y precisamente aquí es en donde hay un cambio importantísimo, un cambio sustancial. En términos de familia es como cuando los hijos empiezan a pedirle cuentas a uno. Y entonces es cuando el hijo somete a evaluación, a valoración, el carácter de los padres. Y si eso es en la adolescencia, resulta toda una tragedia. Yo diría que aquí pareciera que en la sociedad democrática estamos en un periodo de adolescencia ciudadana, ¿no? En donde ahora el ciudadano sabe que puede poner en cuestionamiento la acción, la actividad del órgano de gobierno. Y entonces se acabó radicalmente aquella concepción que teníamos de que la relación entre la autoridad y el ciudadano era de supra a subordinación. Y era el principio básico de los regímenes republicanos en el mundo. El Estado está por arriba y el ciudadano tiene una relación de subordinación respecto del Estado. Y entonces todos son relaciones de supra a subordinación. El régimen democrático lo que hace es precisamente cambiar ese paradigma. Y entonces ahora no solamente hay efectivamente una serie de relaciones de supra a subordinación Estado-Cidadano, pero hoy también se invierten los papeles. Hoy también es al revés, golpeado de reverso. ¿Qué significa eso? Que hoy también el ciudadano tiene una relación de supra a subordinación respecto de sus representantes. Hoy también hay que cuestionar la actuación del legislativo. Y esto, cuando se concreta efectivamente en el marco normativo, en primer lugar, diría yo que es a veces complejo tratar de incorporar una serie de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en un esquema viejo y anquilosado. En un régimen, construimos este régimen en un régimen de partidos bajo una figura de un presidencialismo dominante y ante el control del órgano legislativo. Y de repente, a ese esquema, que no termina de modificarse en lo sustancial, queremos incorporarle mecanismos de avanzada. Y yo tengo una serie de dudas, de cuestionamientos. ¿Puede haber reelección sin evaluación? Que alguien me explique cómo vamos a premiar o a sancionar al legislador de acuerdo a su desempeño, si no tenemos el mecanismo de medición. Y entonces, se vuelve que hay que reelejir al legislador que aparece en más espectaculares, en más anuncios. Hay que reelejir al legislador que entrega el mayor número de publicidad o de utilitario, o cómo lo vamos a evaluar. Desde mi punto de vista, mientras no haya un sistema real de evaluación legislativa, es verdaderamente un absurdo plantear tan solo el hecho de la reelección. ¿Con qué criterio? ¿Para qué? Entonces, me parece que tenemos que avanzar, evidentemente, en los mecanismos de evaluación. Y ahí cómo están, o cómo estamos, los mecanismos internos de evaluación de las políticas públicas y de evaluación de los órganos legislativos en el ámbito interno. O sea, ya se comentaba aquí el problema que pasa con la información. Cada que concluye una legislatura hay que desaparecer todos los archivos. Y entonces, las actas de entrega-recepción que se hacen de los órganos legislativos son de sillas y de escritorio, pero nunca de archivo. Y entonces, cuando uno trata de ver cuál fue el espíritu del legislador, pues resulta que el legislador tuvo Alzheimer porque no trae información de nada. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, por lo tanto, tiene que replantearse el modelo de organización legislativa? ¿Puede haber un adecuado esquema de rendición de cuentas sin el servicio civil de carrera en los órganos parlamentarios? Desde mi punto de vista, es muy difícil pensarlo. Tiene que haber efectivamente que las áreas estratégicas que manejan la información dentro de los órganos parlamentarios tengan un servicio civil de carrera adecuado. Y después, los centros de documentación. ¿Dónde está la memoria de los órganos legislativos? Pobres de los compañeros del diario de debate, de verdad, yo los admiro y los compadezco mucho. Porque en los órganos legislativos obviamos la primera, la segunda lectura, pero luego obviamos ya también la distribución. Y entonces, el solo hecho de mantener actualizada la información para la consulta histórica resulta verdaderamente difícil. Me parece que los institutos parlamentarios tienen que fortalecerse de manera importante, de manera fundamental. Y la necesaria vinculación de las nuevas tecnologías con el proceso parlamentario. Ya se ha dicho aquí. Y aquí hablo a veces más como profesor que como diputado. Decimos, bueno, ¿cuántos ciudadanos conocen a su diputado? Porcentajes sumamente bajos. ¿Y cuál es la opinión que se tiene? Sumamente negativa. Pero si el ciudadano, el día de hoy, amaneciera con el interés de decir, quiero evaluar el desempeño de mi representante, se encuentra con un laberinto verdaderamente insufrible. Primero, tiene que determinar a qué distrito pertenece. Pobre ciudadano. Después, ¿quién es el diputado de su distrito? Y hasta ahí, ¿qué es lo más que puede llegar? ¿Habrá ido el diputado a la sesión anterior? Puede ser que haya un presidente de mesa directiva, cuyo nombre no quiero acordarme, que ordene el descuento a los 15 minutos de iniciada la sesión. O que en un acto, y que le aplicó a él, o que de repente se diga, porque novedad, a veces novedad, en la asamblea somos madrugadores a partir de este periodo, de estas sesiones permanentes. Somos el único congreso que formalmente inicia a las 9 de la mañana. Yo creo que nos merecemos una foto, porque esas cosas que a veces no se saben, entonces por lo menos ya nos obligamos a levantarnos temprano. Pero el ciudadano sabrá qué diputado estuvo, sabrá cuántos dictámenes habrá votado, en qué sentido, y después evidentemente lo que se ha dicho, la evaluación legislativa. Bueno, esa ley, de verdad, yo a veces bajo esos criterios ya afortunadamente rebasados, si uno dijera quiénes son los que más iniciativas presentan, creo que uno se sorprendería de ver quiénes son los diputados más productivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar desde mi punto de vista, en primer lugar, el seguimiento en tiempo real del ciudadano de la actividad de los órganos legislativos. Tiempo real implica que las órdenes del día estén distribuidas a los diputados al mismo tiempo que están en las plataformas de internet de los órganos legislativos. Que efectivamente, las votaciones, primero la asistencia, en primer lugar la asistencia. En segundo lugar, las votaciones. En el pleno, en su momento, y el problema no es solamente el pleno. En el pleno, afortunadamente, hay muchas cámaras y muchas fotos, lo que atrae de manera natural a los legisladores. Lo que nos preocupa son es el trabajo de las comisiones. Ahí es en donde también tiene que aumentarse sustancialmente el número de asistencias. Desde mi punto de vista, tiene que haber incluso otros mecanismos. Transparencia sin rendición de cuentas es sí mismo. Sí, es el marido que efectivamente dice sí, sí lo hice y es transparente. Tiene rendición de cuentas, no. Es decir, no basta. Yo en lo particular quiero decirles que quiero ver cómo va a ser el resultado del canal de la Asamblea en las próximas transmisiones. Por primera ocasión, los osos que hacemos algunos en tribuna serán del dominio público y en transmisión directa y simultánea. Eso, sin lugar a dudas, es un mecanismo importante que inhibe, que quien no tenga algo que decir coherente en una tribuna, no suba. Y también de manera muy importante es establezcamos nuevos mecanismos en materia de rendición de cuentas. Entonces, quiero resaltar algo que ya el diputado Granados decía. Por primera ocasión, esta Asamblea Legislativa le hace caso a su órgano de fiscalización. Y no es posible que hasta el momento, y esto sucede en todo el país, que las auditorías que realizan los órganos de fiscalización, en donde la primera conclusión es la ley está mal, pasen cuentas públicas y sigan siendo las mismas observaciones. Por primera ocasión, estamos retomando esa experiencia de nuestro órgano de fiscalización para convertirla en un paquete legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias!